Me la quiero comer a ella, pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber si son dulce, me la quiero comer a ella, pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber si son dulce, me la quiero comer a ella, pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber si son dulce, me la quiero comer a ella, me la quiero comer en死, me laありがとうございました ha Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero conmigo a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Me van a matar, me la muñeci me van a matar Cuando me vení me van a matar Y la mujer y la mujer Me van a matar, me la muñeci me van a matar Cuando me vení me van a matar Me van a matar, me la muñeci me van a matar Votes Remix Si solo será Me van a matar, me la muñeci me van a matar Me van a matar, me la muñeci me van a matar Mi mujer y la muñeci me van a matar Me van a matar, me la muñeci me van a matar